Hola, mi nombre es Álvaro de los Santos García, tengo 17 años, actualmente vivo en Madrid y mi representante es Cristina Rivas. Desde bien pequeño me ha gustado todo lo relacionado con las artes, el baile, el canto y la interpretación lo que más, porque siempre lo he considerado pues una forma de poder evadirme de la realidad para poder hacer cualquier tipo de personaje. En cuanto a mis aficiones, pues me encanta montar a caballo, tocar el piano, el karate, la natación, las películas clásicas... Vamos, que me gusta hacer de todo. Y en cuanto a mi carrera profesional, pues he hecho dos musicales, Billy Elliot y los chicos del coro, también he sido el granuja en la obra de la princesa del granuja de Benito Pérez de Caldós y actualmente estoy en dos compañías de teatro, Musicales Junior y Crescendo. Cinematográficamente he hecho dos cortometrajes, he puesto mi voz en dos películas, también en dos audiolibros, he sido cuerpo de baile en una película junto a Penélope Cruz que se llama La Inmensidad y lo más reciente pues he rodado una serie para Disney+.